¿Sabes qué es el PAPCIVI? Es el programa creado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social enfocado en la atención psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto armado. Nace en el marco de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, buscando medidas de rehabilitación psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto armado. Con este programa se contribuye a mitigar daños físicos, sufrimiento emocional y mental que no se ve pero que está presente en nuestro día a día, en individuos, familias y comunidades. El programa PAPCIVI permite a los funcionarios de la salud, psicólogos y trabajadores sociales tratar los daños físicos y entender el sufrimiento emocional de quienes han experimentado un hecho violento y logran conllevar el dolor, la tristeza y el miedo para continuar con sus vidas. En el Hospital San Juan de Dios de Onda se implementa el programa PAPCIVI bajo la resolución 121 de 2022. El tiempo de atención de los pacientes será de 45 minutos, con enfoque psicosocial. Cabe anotar que contamos con una ruta de atención pensada en satisfacer de manera efectiva y oportuna las necesidades de las víctimas del conflicto armado colombiano.